de la ciudad de Coautla. Vámonos con otra charla, Moisés Agosto Ulloa, el busca por el partido Encuentro Solidario, la presidencia municipal de Coautla. Moisés, me da mucho gusto saludarte, ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, amigo, gracias, te mando un abrazo. Bueno, pues. Gracias por. Ahora sí puedes pedir el voto, abiertamente. Ya, este seis de julio, vota por Moisés Agosto. A ver, Moisés, hoy tienes arranque, ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué se tiene previsto? Sí, mira, tenemos una rueda de prensa donde vamos a manifestar nuestra postura, donde voy a presentar a mi planilla, y donde mantendremos nuestra postura de cómo vamos a hacer nuestra campaña, ¿No? La campaña propositiva dentro del marco legal que está establecido y bueno, pues, eh, la idea es trabajar para que día a día el ciudadano podamos conquistar el voto, ¿No? Usando, claro, todas las medidas de sanidad, de salud que nos marca los protocolos para evitar los menores contagios que se puedan tener, y obvio, pues, le exhortar a mis candidatos y candidatas a conducirse con respeto pegado a la ley, y que seamos civilizados sin necesitar entrar a la denostación o a las campañas oscuras, raras, que ya sabes que serán, ¿No? En este caso, te acompañarás de Primitivo Pérez, quien va en fórmula por la parte de la diputación local, séptimo distrito, Moisés. Así es, Primitivo Pérez, nuestro candidato local, y que obvio, pues, nos está acompañando en esta fórmula, es una fórmula ganadora, importante, vamos a ganar, este, Teodoro. A ver, platícame, Moisés, es un partido político que que aunque no es, aunque es, digamos, una segunda versión, pues, es nuevo, es nuevo, a fin de cuentas, hay que volver a entrar a la mente de la sociedad, a contracorriente de la campaña, o ¿Cómo la percibes? No, fíjate que vamos muy bien, yo creo que el partido es el conducto, el el carro, el medio, que debemos de utilizar para poder llegar al corazón de los ciudadanos, si bien cierto es nuevo, la verdad es que vamos muy bien, yo creo que nos han colocado bastante bien las encuestas, hemos trabajado bien duro para que estemos en esa posición, es obvio que pues mucha gente no le agrada el tema, pero bueno, como partido nuevo, este, pues, estamos dando un buen resultado, una muy buena posición, estamos muy animados porque creemos que vamos, vamos bien en este arranque ya de campaña, la idea era lograr posicionar el partido, lo lo logramos, ya está posicionado por lo menos en Cuauhtla, ¿Sí? Bien posicionado, hemos hecho una campaña interna, importante, de la, de difundir el partido, y creo que la gente lo tiene ya en en su mente. Bien, entiendo entonces que será una campaña de propuestas, no de ataques, pero sí de señalar los errores de lo que actualmente tiene una entidad, una ciudad abandonada, Moisés. Claro, una ciudad que ha sido atropellada, una ciudad donde, donde, a, 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 yo decía, está enferma, está atropellada, está lastimada, pero creo que sin duda alguna, este, las propuestas donde vamos a nosotros, este, a dar van a ser propuestas que proactivas, que induzcan al cambio que tanto necesitamos para esta ciudad, una clase política nueva, una política diferente, distinta, para poder estar más cercano a la gente. Bueno, Moisés, pues vamos a dar el seguimiento correspondiente, por supuesto, atentos al arranque de campaña, ¿Quiénes son las figuras, digamos, preponderantes que acompañan a Moisés Agosto en los diferentes cargos en esta contienda? Las figuras, te hablas de, de, de. Diputado federal, síndico, ¿Quiénes acompañan estas fórmulas? Pepe Galindo es el distrito tres, es amigo, es diputado todavía, está trabajando muy duro. Tengo en mi, en mi planilla, en la sindicatura, Eugenia Lechuga, en mi primera regiduría, Miguel Barranco, en la segunda, Celia Gandarilla, en la tercera, pues, Óscar Domínguez, y así podría mencionarte, eh, tengo, por ejemplo, Eduardo Barragán Martínez, es de la sexta regiduría, él está adscrito a la comunidad Lévigo Gay, la LGTB, ellos están ahí con nosotros, eh, bueno, eh, hay grandes personas aquí acompañándonos en este, en este proceso, la, la parte indígena también nos está acompañando, que va en la cuarta regiduría, ella es, me denice a, a mis, Cherón, eh, que ya es parte de la comunidad de Telcindo, oriunda de, de ahí, que es la cuarta regiduría. Bien, Moisés, pues, te insisto, vamos a estar muy, eh, en contacto, eh, va a ser una campaña de muchos candidatos de dispersión del voto, y yo creo que el convencimiento y la presencia va a ser muy importante en la escucha del mensaje. Te mando un fuerte abrazo, Moisés. Gracias, Teodoro, pues, agradezco y aprovecho a, 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 a tu auditorio, invitarlos a las cinco de la tarde, vamos a arrancar nuestro mitin político, va a ser un mitin bonito, un mitin, este, importante, donde vamos a declarar, donde vamos a dar de algunas propuestas, donde vamos a hablar sobre la intención de los trabajos que vamos a tener en este periodo y a lo que nos vamos a comprometer. a ravi 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 ravi